Es un proyecto de fortalecimiento económico productivo para la generación de empleo inclusivo en el municipio de Yamabal, auspiciado por la Unión Europea, donde a muchas familias se les ha dotado de conocimientos y capital semilla. Nos sentimos complacidos con todo lo que hemos logrado hasta hoy, el acompañamiento de asesoría técnica que hemos tenido de parte de Padecoms, el financiamiento de la Unión Europea y la contrapartida municipal. La Unión Europea realizó importante aportación económica para que los habitantes del municipio que viven en extrema pobreza tengan sus fuentes de trabajo y generen empleo. Que vivan en mejores condiciones, que tengan más salud, más capacidad de desarrollarse, más medios. El proyecto estuvo acompañado de importantes consultorías para que la visión de productividad por parte de los beneficiarios sea efectiva. Creo que es un motivo de alegría, tanto para la Unión Europea, como para la alcaldía de Yamabalpa, de CON, Senta, Adel Morazán, que participaron, pues los logros son evidentes. La actividad se desarrolló en medio de exposiciones de productores, quienes ya comercializan y han mejorado su seguridad alimentaria, que es el propósito del proyecto. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!